Música Que a todos los hombres le debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Basta escucharla solo unos segundos para tener claro que el recital de Bartola Dedicado al recordado Lucho Barrios en una conocida discoteca de Jesús María Tendrá una gran convocatoria y es que es imposible no rendirse ante tanto talento Y aquí en Jesús María con mucho cariño en Baco, Pisco y Cajón Una peña netamente criolla que se abre los viernes Como antiguamente se hacían en las peñas, los viernes eran de peña Pero esta vez para ser un sensible, un merecido Creo que yo estoy de la opinión de que los homenajes se hacen en vida Pero esta vez si no lo hemos hecho en vida vamos a recordar a Lucho Barrios Con todos los temas más sobresalientes Bueno, más de mil temas grabados Más de mil temas grabados y todos absolutamente éxitos Así que, me engañas mujer con el mejor de tus amigos que fue Oh, esta noche tengo ganas de buscarlo a Bruno De borrar lo que ha pasado y perdonarlo Ya no me importa el que dirán ni de las cosas que hablarán Toda la gente, tú también chato, siempre hablan Todo el mundo habla, fue Bartola Todo el mundo habla, pero algún día nos lograremos Bruno Por eso tengo la plena seguridad que cambiarán mis gustos por los jóvenes Mentira No tiene ningún galán ahí que la rodee, ¿no? No, sí tengo uno que me muere Ya, después te cuento Estás calentado pero caleta nomás Sí, hermano, si uno no tiene por qué salir a decir Mírame, estoy lo sana También chato, tengo quien me haga mi cariño en la noche Y cuando no Eso me da tranquilidad Bruno Y cuando no, mi delivery, pues hijo No hay ningún problema la carta Lleva cuatro décadas dedicadas en cuerpo y alma a la música Y ya prepara un gran festejo en honor a su impecable trayectoria 40 años, me van a tener que ayudar todos a promocionar este evento Ustedes van a ser los primeros en enterarse Y eso sí se lo prometo Estoy trabajando, pero a todo dar un evento por mis 40 años de vida artística Irrepetibles de verdad 40 años de una trayectoria con fuerza, con tesón, con sus altibajos Pero con el cariño del público que es lo que siempre te hace salir adelante La criolla destacó además el trabajo de reality amigos y rivales de Abacilar Y dice que no se pierde ninguna edición Que ahorita es el mejor reality que hay en la televisión El mejora Sin equivocarme Porque hay otros que no están tan bien Pero este está que saca chispas Por Dios, las chicas, ¿cómo se han preparado en el baile? Ya otro programa, no te digo Las chicas en el baile están extraordinarias Karen, Tula, Melisa La chica, Lucecita Qué bárbaras Qué bárbaras Te juro, Raúl, te felicito Es un reality maravilloso Donde la gente de verdad está sacando lo mejor Y has escogido a las mejores personas para estar Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!